Amigos, sin explicación, el día de hoy tengo el gusto de platicar con Alejandro Tabárez aquí en el Festival Internacional del Cine de Guadalajara, edición 39. Alejandro, tu documental Ingrito, una noche con Café Tacoba en Guadalajara, parte de la categoría Hecho en Jalisco. Pues bienvenido y platícanos justo un poquito de qué vas a retratar en este documental. Fíjate que, primero, muchas gracias por la entrevista. La historia es muy importante para mí que se documente la historia del rock en México. Somos uno de los países, yo creo que, con más bandas de rock y con una historia larga ya en el rock and roll y creo que hay pocos documentos que narran precisamente la historia del rock en México. A mí me ha tocado ser parte de una buena parte de esa historia. Y bueno, me parecía muy importante también retratar dos cosas más. Aparte del documento histórico, todas las personas que tienen que estar con un solo objetivo, que es un concierto de Café Tacoba, que de repente uno ve cuatro personas en el escenario y piensas que es todo, pero hay un montón de técnicos, hay un montón de gente de seguridad, gente de limpieza. Hay una serie de personajes que nunca vemos y que son parte del éxito de la banda a la hora de que están en un show. Para mí era importante retratar también esa parte. Y la otra, la relación que tiene Café Tacoba con Guadalajara, que es una relación de años, de mucho amor. Yo tengo la cercanía con los tacubos, entonces yo sabía que ellos tenían una relación muy especial con Guadalajara que no había quedado plasmada en ninguna de las otras películas de Café Tacoba, que tienen un agio muy bueno y que tienen por ahí una película de Ernesto Contreras, que también me parece muy buena. Pero no habían retratado esta esencia de Guadalajara, por eso es que estamos en la categoría de hecho en Jalisco. Y a pesar de ese acercamiento que tú tienes con la banda, decides abordar el documental sin entrevistas directamente a los integrantes, ¿no? ¿Cómo tomaste esa decisión o cómo surge? Fíjate que en toda esta amistad que hay con los Tacuba, de repente José Lundia me decía sí está padre hacer un documental más, pero qué más vamos a decir. O sea, y era esa parte, ¿no? De que siempre los abordan y entonces viene esta historia de satélite, que nos conocimos en la escuela y que la, 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 que me parece que todos los fans ya la conocen. Entonces yo de repente dije, vamos a hacer una noche con Café Tacuba sin que abren los tacubos. Porque me parecía importante también que cada personaje fuera descrito por alguien que estuviera cerca de Café Tacuba, por alguien que los conociera bien y que me pudiera hablar, pues, de la perspectiva de un tercero acerca de ellos. Porque también así me alejaba yo, o sea, me alejaba de esta cercanía que tengo con ellos y de lo que yo podría decir. A mí me interesaba mucho que hablaran, sí, personas que los conocieran, pero que de alguna manera no fuera específicamente el fan que está hablando desde el punto de vista de su ídolo o que no fuera alguien que tuviera quizás otro tipo de relación, sino que fueran cercanos y nos pudieran hablar hasta de sus manías y de cosas que tienen los Café Tacuba que son como muy personales y que no salen en ningún otro de los documentales o de las películas. Y el Plus también, pues que es un concierto especial por la fecha en la que se desarrolla, ¿no? Platíguenos también de eso. Sí, era una fecha histórica que yo no podía dejar de pasar, que fue muy complejo justo porque era un solo día, no sé, no teníamos oportunidad de hacer, de tomarlos en otro concierto o no teníamos oportunidad de rodar en ninguna otra ciudad. Era la noche en el 16, bueno, el 15 de septiembre para amanecer el 16, que es el Grito de Independencia. También es una fecha histórica porque no ha habido una banda de rock que diera el Grito de Independencia en una plaza pública en Guadalajara. Los Café Tacuba son los primeros y me parece que eso de repente pasó medio inadvertido para el común de los tapatíos, pero realmente es algo histórico porque siempre eran otro tipo de artistas, pues, ¿no? De música vernácula o quizás música clásica formal. Entonces, que fuera Café Tacuba me parece, por demás, la relación esta que te hablo del amor que le tienen a la ciudad. Y también era un reto para nosotros hacerlo así porque si tú ves el documental, no hay una sola canción completa. O sea, nosotros decidimos sacar los fragmentos importantes, pero sobre todo también un protagónico era el público. Que a mí me parece increíble cómo cantan las canciones de Café Tacuba a todo pulmón, un montón de personas. Entonces, teníamos 16 cámaras ese día, rodamos con 3 cámaras fijas, 2 drones y tenemos 11 cámaras en total desde backstage hasta los fronts. Y es complejo hacer una grabación en vivo porque no puedes detener a la banda, ¿no? O sea, no les puedes decir, ah, nos salió mal, repitan otra vez el inicio. Entonces, estábamos captando todo y la verdad es que también el sonido directo a la consola nos da quizás esa frescura que no tienen otras películas de Café Tacuba, ¿no? O incluso sus DVDs no están muy cuidados, son muy clavados en la producción. Acá ellos lo vieron hasta que estuvo terminado. Entonces, creo que eso también está padre porque me respetaron mucho como lo que yo quería hacer. Nadie dijo, oye, no me gusta esto o no me gusta el otro. Siendo que yo soy también admirador de su trabajo, ¿no? Porque son grandes diseñadores, etcétera. Me dejaron trabajar al 100 y eso me tiene muy contento. Y desde la premisa que quisiste abordar, pues, ¿cómo trabajaste ya en la mesa de edición? Dada la duración de tu trabajo, pues, para reflejar justamente esto que tú necesitabas. Fíjate que fue una cosa súper loca porque la preproducción fue también como muy laboriosa desde ver documentales. O sea, yo me senté desde hace un tiempo, tengo la tarea que me ha dado, que no importa qué hora sea, pero yo veo una película todos los días, ¿no? Para poder tener como un bagaje interesante. Entonces me di a la tarea de ver documentales musicales. Metallica, los Foo Fighters, o sea, hasta cosas latinas. Vi de todo. Obviamente vi las películas de Tacuba. Y para darme una idea sobre todo de la estética visual que yo quería, si tú analizas un poco el docu, realmente con el video se le puede dar texturas increíbles, ¿no? Y nosotros nos fuimos mucho a eso y a la postproducción de audio. Para mí era muy importante el trabajo que hizo Álvaro Ruiz, que es un máster en la edición. Logró panear, hacer voz. Hicimos muchísimos trucos con los que la gente cantaba. O sea, el audio de verdad está muy trabajado. Fue de las cosas que más trabajo nos costó ya en la post, ¿no? Porque nosotros teníamos muchos elementos por separado que teníamos que cuadrar para que pudieran, de alguna manera, dar lo que yo quería dar de imagen. O sea, yo no quería un videoclip de Café Tacuba, ¿no? Yo quería lo que Café Tacuba transmite en las personas de Guadalajara. Y creo que se logró. Fue muy laborioso, te digo. Al final trabajamos desde un día antes en el montaje, la noche del montaje, la noche del show, la prueba de sonido de la mañana, todo eso. Y además, las entrevistas, ¿no? O sea, eso ya fue aparte en lugares emblemáticos de Jalisco, que también me parece que era importante para mí dar eso. Bueno, regálanos la invitación, Alejandro, para los que están aquí en el festival, para las funciones que va a tener el documental. Y bueno, no sé si lo vas a llevar a otros festivales o el público no puede cacharlo. Fíjate que estoy feliz porque ahorita tenemos una propuesta de una plataforma digital que obviamente tendremos que platicar con los Café Tacuba, ¿no? Y eso es a raíz de este festival que estoy feliz y agradecido con el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. No solo eso, estamos inscritos en otros 12 festivales ya muy importantes, ¿no? Desde Toronto, Guanajuato, Monterrey, etc. Falta que nos seleccionen porque primero te inscribes o te seleccionan. Pero bueno, estamos a la espera de eso. Y aquí en el festival, todavía el jueves a las 11 de la mañana en esta sala, que es una maravilla, la Guillermo del Toro, ahí van a podernos ver. Estamos muy contentos. También hay algunas publicadas ya en mis redes sociales, algunas funciones más en la pantalla Bicentenario, en la pantalla de los Arcos de Zepopan. Me parece que está una más en Cinépolis. La verdad es que estamos muy agradecidos porque tuvimos muchas exhibiciones. Acaba de pasar, ayer tuvimos una en el Cinepolis de Pintown. Antier tuvimos en el Cineforo. La verdad estamos muy agradecidos porque ha sido como una gran ventana para estrenar nuestro documental. Pues enhorabuena y gracias por platicar con nosotros y compartirnos esta parte de Ingrito, una noche con Café Taco en Guadalajara, aquí desde Guadalajara.